El club de golf La Dehesa acogió una de las citas más esperadas en el calendario juvenil madrileño, el torneo de ganadores. Una cita que reúne al mismo tiempo a todos los campeones en alguno de los abiertos que la Federación de Madrid ha realizado a lo largo del año, para jugadores de categoría junior, cadete e infantil. En total, más de 40 pruebas que han arrojado otros tantos ganadores en cada categoría, otorgando trofeos tanto al campeón de Scratch como al de la clasificación Handicap. Con todos ellos, hoy sobre el campo de Villanueva de la Cañada no era difícil hacerse una idea de la buena salud que goza la cantera del golf madrileño. Antes de recoger los trofeos de la temporada, aún habría que decidir quiénes eran los mejores entre todos ellos. Para esto, los 18 hoyos de La Dehesa supusieron un serio test a pesar del alto nivel de juego de los competidores. En la versión masculina del trofeo infantil, el ganador Scratch resultó ser Alejandro del Rey. Gracias a una tarjeta de 77 golpes, mientras que Rafael García de Castro haría lo propio dentro de la clasificación Handicap, al entregar una cartulina de 69 golpes netos. Los siguientes en terminar serían los cadetes. Entre las chicas, la mejor Scratch con 75 golpes fue Marta Martín, seguida de Carlota Bachiller, a quien sus 71 golpes le servirían para ganar el trofeo Handicap. Entre los cadetes masculinos, Cristian Delgado fue el mejor clasificado Scratch y Álvaro Escalada terminaría como el primer resultado Handicap. Sin duda, la categoría que presentó más emoción fue la de los juniors. Aquí los mayores hicieron valer su experiencia para mostrar su mejor golf, aunque la igualdad fue la tónica en todos los partidos. Un sólido Sigot López terminaba sus 18 hoyos presentando una cartulina en la que había anotado 71 golpes, que le acreditan como el mejor jugador de la clasificación Scratch. La clasificación Handicap la encabezó Carlos Alfonso Alverdi, que cerraba el torneo con una cartulina saldada de 69 golpes netos. ¡Gracias!